Emprender es una aventura y un aprendizaje. Y como parte de ese aprendizaje queremos compartir contigo tres cosas que debes tener en cuenta antes de aprender en internet. Primero, no confundir idea con oportunidad. Una idea es una especulación de lo que puede ser bueno. Una oportunidad es una situación manifiesta de que hay oro. Y es muy fácil tener una idea, pero hay que estar muy entrenado para ver oportunidades. Segundo, ser rápido. Es muy fácil obtener datos, muy a la mano tener un sitio web hoy en día. Así que todo sucede muy rápido. Si lo piensas mucho, alguien más puede tener la ventaja de ser primero. Tercero, encontrar un nicho. La mejor forma de encontrar un nicho es siendo más específico de lo que pensaba ser. Siendo específico, te ahorras el inútil esfuerzo de competir con grandes. Y es más inteligente porque puedes liderar un nicho. ¡Gracias! ¡Gracias!